Internacional Chile Jóvenes acólitos celebran a su patrono en Chile Numerosos jóvenes y niños vistiendo alba se reunieron en la Catedral de Concepción, Chile para celebrar el Día de Santarcisio, patrono de los acólitos. El arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali, presidió la misa que fue concelebrada por el padre Pedro Gómez, vicario general del archidiócesis. Durante su humilía, Monseñor Chomali afirmó Ustedes perciben en este servicio en el altar algo bueno, perciben algo bello, que vale la pena, porque los jóvenes que sirven en el altar tienen un gran sentido religioso que puede ser muy primario, pero se sienten más próximos de Dios. Dirigiéndose a los acólitos, el prelado agregó Ustedes son un gran valor para la iglesia y para la sociedad, son distintos en cierto sentido porque teniendo tantas cosas a través de los medios digitales, se dan cuenta que hay algo que vale la pena. Volviéndose hacia los padres de estos acólitos, el arzobispo manifestó su agradecimiento y les pidió que continúen creando esa corriente espiritual en los jóvenes.